Señor tú tienes palabras de vida, Señor tú tienes palabras de amor Y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré sin ti Y dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré Si tú tienes palabras de vida Y dime a dónde iré, o a quién iré Y dime a dónde iré sin ti Tú tienes palabras de vida Y dime a dónde iré, o a quién buscaré Y dime a dónde iré, a dónde escaparé, y dime a quién buscaré Si tú tienes palabras de vida Y dime qué haré sin ti Buenos días hermanos y hermanas Les damos la bienvenida, cantemos al Señor Hoy les acompaña a los seminaristas Alexander Hernández Y Santos Urriola Antes de iniciar vamos a pedir la iluminación del Espíritu Santo Para que nos guíe, nos ilumine Y ponga en nuestros labios esas palabras maravillosas Que Jesús nos quiere transmitir en el día de hoy Digamos todo, en el nombre del Padre, del Vivo y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo, que guía siempre el Pueblo Santo de Dios Nos ayude a todos nosotros en el compromiso con nuestra Iglesia Para que nunca perdamos el impulso y el amor de trabajar por las familias cristianas Especialmente por los sacerdotes religiosos, religiosas y laicos comprometidos Te pedimos que nos des las fuerzas necesarias para poder cumplir la misión que nos has concedido Haz que prediquemos según la voluntad del Señor Que con la iluminación de tu Santo Espíritu Podamos transmitir lo que Él nos quiere inspirar Amén Hermanos y hermanas, hoy el Evangelio nos invita a escuchar las enseñanzas del Señor Y que por medio de Él podamos ser liberados de todas aquellas inundicias Que nos aleja de su presencia amorosa y misericordiosa Escuchemos pues atentos las palabras del Señor Si estás perdiendo tu fe Y nada resulta ya Si estás perdiendo la fe del Señor Y ya no das para más Si estás perdiendo la fe Y ya no hay tiempo para Él Si ya no piensas igual que ayer Y ya no sabes qué hacer Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Si en tu corazón todo se apagó Y ya nada bueno queda Cuando todo va de mal en peor Cuando sube la marea Y por eso se te da la impresión Que vas en contra del mundo Todo lo que hay, todo lo que ves Te parece absurdo Cuando te han dejado Cuando tú estás triste Cuando todos vayan Cuando estás cansado Cuando ya no hay fuerzas para la batalla El Señor te llama No te desanimes Caminemos juntos Hay una esperanza Vamos a encontrarla Aventuremos juntos Si estás perdiendo tu fe Y nada resulta ya Si estás perdiendo la fe Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Tú cuentas conmigo Ven dame un abrazo Ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano Pues yo soy tu hermano Tú cuentas conmigo Si en tu corazón todo se apagó Y ya nada bueno queda Cuando todo va De mal en peor Cuando sube la marea Y parece ser Te da la impresión Que vas en contra del mundo Todo lo que hay Todo lo que ves Te parece absurdo Cuando te han dejado Cuando tú estás triste Cuando todos vayan Cuando estás cansado Cuando ya no hay fuerzas Para la batalla El Señor te llama No te desanimes Caminemos juntos Hay una esperanza Vamos a encontrarla Aventuremos juntos Aventuremos juntos Del Evangelio según San Marco En aquel tiempo Jesús y sus discípulos Entraron en Canfarnaún Y cuando el sábado siguiente Fue a la sinagoga a enseñar Se quedaron asombrados De su doctrina Porque no enseñaba Como los escriba Sino con autoridad Estaba precisamente En la sinagoga Un hombre que tenía Un espíritu inmundo Y se puso a gritar ¿Qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar Con nosotros? Sé quién eres El Santo de Dios Jesús lo increpó Cállate y sal de él El espíritu inmundo Lo retorció Y dando un grito muy fuerte Y dando un grito muy fuerte Salió Todos se preguntaron Estupefacto ¿Qué es esto? Este enseñar Con autoridad Es nuevo Hasta los espíritus Inmundos les manda Y le obedecen Su fama se extendió Enseguida Por todas partes Alcanzando Alcanzando La comarca entera De Galilea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas Agradecemos a Dios Por el don de la vida Porque usted Y nosotros Hoy podemos Compartir con él En este día Del Señor En la celebración Eucarística Donde él Se hace realmente Presente Con mucha alegría Vayamos al encuentro Del Señor Que él ya Nos está esperando Hoy el Señor Nos da un mensaje Maravilloso En la primera lectura El Señor Dice a los israelitas Que pondrá Un profeta En medio De su pueblo Para que les enseñe Los guíe Y les anime Porque el pueblo De Israel Tiene temor De Dios Porque el Señor Se le manifestaba Por medio De fuego Y con una voz fuerte En la segunda lectura Pablo nos invita Que nos preocupemos Por las cosas del Señor Nos comenta Que los hombres Y mujeres Casadas Casados Se preocupan Por agradarse A sí mismo De la misma manera Los hombres Y mujeres Consagradas Se preocupan Por agradar Al Señor San Pablo No nos dice esto Para ponernos a prueba Sino que todos Estamos llamados A vivir Constantemente Sin distracción Alguna La presencia Real De aquel Que nos ama Nos ha amado Y nos seguirá amando Nuestro Padre Celestial Pablo nos exhorta Que desde la misión Que Dios Nos ha dado Debemos estar Siempre a su lado Para que nuestros proyectos Se realicen Según su voluntad Y el evangelio Jesús Enseña En la sinagoga Y los que lo escuchan Quedan Asombrados Porque dice Que Él enseñaba Con autoridad Y no como Los fariseos ¿Cuál es el impacto Que te llevas Al escuchar La palabra Del Señor Escuchar Escuchar La voz Del Señor Es permitirle Que Él Entre En nuestro corazón Porque muchas veces Caemos en la tentación De ir A la misa O a la celebración De la palabra Solamente para hacer Acto de presencia O para que Digan de nosotros Esta O aquel Si es un hombre De Dios Sin embargo Son como estos Judíos Fariseos Que van al templo A ver a Jesús Para criticarlo O vigilar Que hace Él Los fariseos Siempre andaban Detrás de Jesús Para ponerlo a prueba También el Evangelio Nos dice Que muchos Quedaron estupefactos Cuando Jesús Expulsa Al espíritu inmundo Y aquel hombre Poseído Y se preguntaba ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina Es esta? A veces Muchos de nosotros En la iglesia Vamos es Para Criticar a los otros Que hacen los demás Y no vamos Con ese corazón Dispuesto a escuchar Al Señor Ni criticar A nadie ¿Verdad? El Señor Nos ama Y quiere que nosotros Le escuchemos Con nuestro corazón Para que Él entre Y nos transforma A todos No es necesario Ver Que hacen los otros Como estos fariseos Simplemente Es Escuchar al Señor Y esforzarnos Cada día Por agradarle más Ser Como esos hombres Y mujeres Que siguieron al Señor Dejándolo todo Y que no miraron Quien decían O que hacían Sino que solamente Inspirado Por Él Llevan una vida Hazme un instrumento De tu paz Donde haya odio Lleve yo tu amor Donde haya injuria Tu perdón Señor Donde haya duda Fe En ti Hazme un instrumento De tu paz Que lleve tu esperanza Por doquier Donde haya oscuridad Lleve tu luz Donde haya pena Tu gozo Señor Maestro Ayúdame A nunca buscar Querer ser Consolado Sino consolar Ser entendido Sino yo entender Ser amado Sino yo amar Hazme un instrumento De tu paz Es perdonando Que nos das perdón Es dando Es dando a todos Que tu nos das Y muriendo Es que volvemos A nacer Maestro Ayúdame A nunca buscar Querer ser Consolado Sino consolar Ser entendido Ser entendido Sino yo entender Ser amado Sino yo amar Sino yo amar Hazme un instrumento De tu paz Queremos saludar Queremos saludar a los Seminaristas que se encuentran Misionando En las comunidades de Ciruelar Abajo Ciruelar Centro Ciruelar Arriba En Cañaveral En la Bodega Y en los Bordones Para ellos Un saludo Quiero saludar A mi familia En la comunidad De Tierra Cortada Que son fieles Ollentes De este programa Cantemos al Señor A la delegada Elvira Rodríguez Y a todos aquellos Que en esta comunidad Son muy fieles Ollentes De este programa También a mi hermano En Bocle Y su familia Aureliano Urriola Que Dios Les acompaña Hermanos y hermanas Agradecidos Por su fiel sintonía Oh Jesús Rey de la Paz Escucha por los méritos De Santa María la Virgen Las oraciones Que te dirigimos Llena de paz Y conocimiento De Dios A todas las almas De nuestras familias Para que todos Hagamos Tu voluntad Y podamos Dar gloria a Dios Por los siglos De los siglos Amén Gracias queridos Hermanos y hermanas Por habernos Acompañado Y si Dios Nos lo permite Estaremos con ustedes El próximo domingo Que pasen un feliz día Y que Dios Los acompañe En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cantar y orar con nosotros Pequeñas aves del cielo Y danzar y cantar con nosotros Un cántico nuevo Un canto sincero Una luz resplandece en el mundo Una dama vestida de sol Con su manto cubierto de rosas Sobre una nube dorada aparece Y con voz melodiosa Nos implica la paz Cantar y orar con nosotros Ríos, mares y montes Y danzar y cantar y cantar con nosotros Fuentes y bosques Lirios del campo Una estrella ilumina el mundo Una dama vestida de cielo Es la perla del paraíso Te enamora cuando mira su rostro Y con voz armoniosa Nos implica el amor Cantar y orar con nosotros Jóvenes de toda la tierra Cantar y anunciar con nosotros Por las cenas del mundo La buena noticia Una luz irradia en el mundo Es la madre de nuestro Señor Es la reina de paz y de amor Nos invita a orar con verdor Y con voz armoniosa Nos dona la paz Y con voz armoniosa Nos dona la paz Y con voz armoniosa Y con voz armoniosa Y con voz armoniosa